Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 15 de octubre de 2024 y esto es La Contracrónica. Faltan ya solo tres semanas para las elecciones estadounidenses. Se celebrarán el día 5 de noviembre, es decir, el primer martes del mes. No es esto algo casual. La ley estipula que las elecciones deben ser siempre a principios de noviembre, concretamente el martes siguiente al primer lunes de noviembre. En tanto que este año el primer lunes caerá en 4, las elecciones serán el día 5. Esto implica que la recta final de la campaña coincide siempre con el mes de octubre. Durante las últimas cuatro semanas de campaña, los candidatos echan el resto, viajan por todo el país, estrechan manos, dan discursos, conceden entrevistas y gastan hasta el último dólar que han recaudado para convencer a los indecisos. Y esto es importante para asegurarse de que los que ya han decidido su voto lo depositen finalmente en la urna durante la jornada electoral. Es por lo tanto un mes de actividad frenética que pone al límite a los equipos de campaña y coloca a las empresas demoscópicas en el centro de la acción. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos no las gana necesariamente quien ha conseguido más votos en las urnas, sino quien obtiene un mayor número de grandes electores que se reúnen tras las elecciones en el denominado colegio electoral. Cada estado tiene un número diferente de grandes electores en función de su población. El estado que cuenta con un número más elevado de grandes electores es California, con 54, seguido por Texas, con 40, Florida, con 30 y Nueva York, con 28. Pero esos estados suelen tener desde hace ya años una inclinación política previsible. California y Nueva York acostumbran a decantarse por los demócratas, mientras que Texas y Florida lo hacen por los republicanos. La cuestión es hacerse, por lo tanto, con estados de mediano tamaño que rondan entre 15 y 20 grandes electores y que cambian sus preferencias en función del año y del candidato. A estos se los conoce como swing states o estados péndulo o key states o estados clave. En las elecciones de este año, los estados péndulo tienen una importancia capital, ya que, según las encuestas, será en ellos donde Donald Trump y Kamala Harris se jueguen la Casa Blanca. En estos momentos se encuentran en un empate técnico. En voto popular, Harris está ligeramente por encima, pero en el colegio electoral le separan unos tres o cuatro votos. Esto ha convertido este mes de octubre en una febril carrera en la que los dos candidatos buscan desesperadamente el desempate. De producirse hablaríamos de la conocida como October Surprise, o sorpresa de octubre, un fenómeno que se produce en algunas elecciones y que consiste en que un candidato entra en el mes empatado y sale en cabeza, listo para ganar las elecciones. Para que se produzca una October Surprise o sorpresa de octubre, algo inesperado, muy inesperado, tiene que ocurrir. Un acontecimiento importante que mueva grandes cantidades de voto en una dirección o en otra. A eso mismo es a lo que se han encomendado Harris y Trump este año. Pero ya ha transcurrido la mitad del mes y no hay sorpresa que valga. Ambos están siendo extremadamente cuidadosos para evitar cometer errores fatales un metro antes de la línea de meta. La sorpresa, eso sí, puede venir de fuera. Pero el panorama internacional ya estaba convulso antes de las elecciones y lo seguirá estando después. Solo les queda esperar al día 5 y rezar para que se deshaga el empate de la forma más holgada posible. Los que sigáis habitualmente las elecciones estadounidenses, no solo este año, sino que os guste, en mi caso me gustan desde siempre, desde que tengo recuerdo, desde que empecé a interesarme en la política, allá por los años 90, que era yo un estudiante universitario, me empezaron a interesar también las campañas electorales de Estados Unidos por la importancia que tienen en todo el mundo y por lo apasionantes que son desde el punto de vista político. Además, con las campañas de Estados Unidos tenemos una ventaja y es que, como el país es una democracia desde hace tanto tiempo, tenemos un histórico riquísimo. Es decir, más de dos siglos listos ahí para puestos negros sobre blanco para poder estudiarlos y sacar conclusiones. Esto de la sorpresa de octubre es un clásico en todas las elecciones. No en todas se presenta, de hecho es poco habitual, esas la verdad, tienen que llegar muy empatados para que se produzca una sorpresa de octubre. Incluso muchas sorpresas de octubre que se han dado en el pasado luego no sorprendieron a nadie y no cambiaron ni un ápice, nada, ni un voto, el resultado final. Es decir, que las sorpresas de octubre son tan antiguas casi casi como el país, como las elecciones. Durante más de dos siglos los candidatos han esperado con expectación, teniendo en cuenta que siempre se han celebrado este primer martes de noviembre, han esperado el mes de octubre para ver si se producía algún acontecimiento importante que cambiase de forma radical, que les diese la victoria a los propios o provocase la derrota del contrario. Es decir, que cambiase radicalmente el sentido del voto de un número considerable de votantes. Por regla general, yo digo, no suele haber sorpresas de octubre. La palabra se utiliza mucho más de lo que luego realmente ocurre. Pero todos, incluso en las elecciones en las que uno de los candidatos va muy por delante y no hay sorpresa que valga, todos esperan que ocurra algo para recuperar terreno en el caso del que está por detrás o para afianzar su victoria en el caso del que va por delante. Podríamos pensar que este octubre, el que nos atañe, el octubre de 2024 de esta campaña, ya están sucediendo cosas importantes que están afectando en mayor o menor medida las elecciones. A ver, en el mundo siempre ocurren cosas y en Estados Unidos también. Es decir, cualquier cosa no es una sorpresa de octubre. Esto ya es algo que es obvio. Al final las elecciones estadounidenses son muy largas. No es como en otros países, donde la campaña electoral es dos, tres, cuatro semanas como mucho. Aquí esto empezó con las primarias allá por el mes de enero en aquel caucus de Iowa que vimos aquí en la contracrónica en su momento. Es decir, que llevamos diez meses de elecciones y han pasado infinidad de cosas en estos diez meses. Aunque sí, es verdad que en la recta final ya es cuando todo se acelera. Este último mes, además, por lo menos los últimos 15 días, han sucedido algunas cosillas de cierta relevancia. La guerra en Oriente Medio, por ejemplo, se ha intensificado. Israel ya se han zarzado en combates directos en el Líbano con Irán. La guerra, por lo demás, continúa en Gaza. Pero hablar de eso como sorpresas no sé yo hasta qué punto. La guerra en Gaza y los problemas en Oriente Medio empezaron hace un año. Estados Unidos, además, no está involucrado de forma directa con soldados sobre el terreno ni nada por el estilo. Es cierto, apoya a Israel, pero no ha querido meterse más en el asunto. Y no ha querido meterse más en el asunto porque Biden no ha querido y, en el caso de que estuviese Trump, tampoco hubiese querido. Estados Unidos, desde hace muchos años, Oriente Medio trata de tenerlo vigilado, pero a la distancia, desde cierta distancia prudencial. Y después del descalabro que tuvieron en Irak, procuran meterse lo menos posible allí, al menos con efectivos propios. Luego, respecto a lo de Irán, es cierto que el día 1 de octubre, nada más empezar el mes, hubo un ataque de Irán-Israel, pero hubo otro el día 13 de abril, así que tampoco, es decir, no en el último mes antes de las elecciones. Vamos, yo al menos no veo que haya sorpresa posible aquí. El apoyo a Israel es algo en lo que coinciden tanto demócratas como republicanos. Pero que en estas elecciones no haya sorpresas de octubre a la vista. A fin de cuentas, se trata de una sorpresa. Es decir, puedo estar yo haciendo este programa o estar vosotros escuchándolo y que se esté produciendo la sorpresa en este momento. Cuando hablamos de sorpresa, hablamos de sorpresa, de algo que no es previsible. De cualquier manera, hasta ahora no ha habido ninguna. Esto no significa, obviamente, que no se puedan producir. Las sorpresas de octubre no son muy habituales, como os he dicho antes, pero al menos apelar a ellas sí que es algo tradicional en las campañas estadounidenses. Si nos vamos a la historia, esto que os comentaba anteriormente, de una de las cosas buenas de la democracia estadounidense, es que tenemos un archivo bastante largo operando con el mismo sistema. Porque archivo electoral podemos encontrarlo en otros países, como puede ser la propia España. En España hay elecciones desde el siglo XIX. Pero equiparar las elecciones actuales con las que había, por ejemplo, en tiempos de Isabel II o de la restauración, ya con Alfonso XII y Alfonso XIII, cuesta. No es exactamente lo mismo. Han cambiado los partidos. No se puede forzar la comparación, pero no es sencillo. Cosa que con la democracia estadounidense es mucho más fácil. Las reglas han cambiado. Ha habido enmiendas constitucionales, ha habido cambios en la legislación, pero han sido mínimas. De hecho, las elecciones siempre se han celebrado en noviembre. Por lo tanto, en principio, principio no, pero en los últimos dos siglos se han celebrado en noviembre. Por lo tanto, esto de la sorpresa de octubre podemos rastrearlo hasta muy antiguo. De hecho, la primera sorpresa de octubre documentada tiene casi 200 años a sus espaldas. Se produjo en las elecciones de 1840 cuando un fiscal acusó de fraude electoral al partido WIC. El partido WIC es el predecesor del Partido Republicano. El Partido Republicano todavía no había nacido, pero no sirvió de nada esa supuesta sorpresa de octubre, esa acusación, porque el candidato WIC, que era William Harrison, terminó ganando al demócrata, que era Martín Bamburín. 40 años más tarde, en 1880, tenemos otra posible sorpresa de octubre. Un periódico neoyorquino llamado Truth, que creo que ya no existe, aunque la red social de Donald Trump se llama así, Truth, es decir, en verdad, pues en Truth apareció un texto que decía ser una carta del republicano James Garfield a alguien llamado H. L. Morey, en la que Garfield trataba de menos el problema chino. El problema chino hoy ni nos viene ni nos va, pero en esa época en Estados Unidos tenía mucha importancia, una polémica que encendía las pasiones y que decía algo así como que los trabajadores chinos de la costa oeste, los que habían llegado, entre otras cosas, a construir el ferrocarril, estaban quitando puestos de trabajo a los nativos. Como veis, esto de la inmigración en Estados Unidos tiene una trayectoria muy larga, muchísima tradición. Los empresarios, según aparecía en esta carta, que era una carta falsa, deberían poder contratar mano de obra y a donde puedan conseguirla más barata. Si era en China, en China, y si era en Estados Unidos, pues en Estados Unidos. Bien, la carta era una falsificación y su publicación en prensa se difundió muchísimo, tuvo mucha circulación. En aquel entonces, en 1880, todavía no existía la televisión, tampoco la radio, internet, claro, les hubiera parecido magia, y todo se movía a través de la prensa. La alfabetización, eso sí, ya en 1880 en Estados Unidos era alta, por lo que había muchísimos lectores de periódico. Bien, esta carta era falsa y perjudicó a Garfield, concretamente en el estado de California, que es donde había más inmigrantes chinos. Allí la hostilidad de los trabajadores locales hacia los chinos era fuerte. Pero Garfield, aún con todas, ganó las elecciones. Eso sí, los demócratas ganaron en California. Todo lo que consiguió esa carta falsa publicada en Truth, curioso, un periódico llamado Truth, ¿verdad?, que estuviese publicando una carta, un bulo, que diríamos hoy, una carta que era mentira. Luego hubo que esperar ya mucho tiempo, ya hasta bien entrado el siglo XX, bueno, hasta los años 60 del siglo pasado, para que apareciese una nueva sorpresa octubre. Y estas sorpresas de octubre están mejor documentadas, y además estamos en otra época, años 60. La prensa, por supuesto, tiene mucha importancia. Lo tiene la radio, que había aparecido 50 o 60 años antes. Lo tiene la televisión, que era mucho más reciente, pero que para mediados de los años 60 ya era un medio de comunicación fundamental, de hecho el más importante dentro de los Estados Unidos. El 7 de octubre de 1964, uno de los principales asesores de Lyndon Johnson, un tipo llamado Walter Jenkins, fue arrestado y acusado de, esto es textual, conducta desordenada. Conducta desordenada, podemos pensar qué es lo que estaría haciendo. Algunos os lo podréis imaginar. Conducta desordenada, concretamente, con un hombre en una YMCA de Washington, DC. Por conducta desordenada, como es lógico, hay que entender que tuvieron relaciones sexuales, homosexuales, exactamente. En aquel entonces, año 1964, este tipo de cosas todavía movían al escándalo y hacían que una campaña electoral se pudiese ir al garete. No olvidemos, no ha pasado tanto, apenas, bueno, sí, justo 60 años desde entonces, pero han cambiado afortunadamente mucho las cosas en este aspecto. Cuando los periodistas preguntaron al candidato republicano, que era Barry Wall Water, sobre este incidente, sobre lo que se había publicado y el hecho mismo de que hubiesen arrestado a Jenkins, respondió off the record que los demócratas, además de comunistas, eran cocksuckers, cuya traducción me ahorro porque es una ordinariez. Pero bueno, creo que todos lo habéis entendido sin ningún problema. Johnson lo que hizo fue apartar a Jenkins, pero aquello no le hizo perder las elecciones en absoluto. Todo lo contrario. Johnson, cabalgando sobre el recuerdo de Kennedy, que había sido asesinado apenas un año antes, arrasó, sacándole a Goodwater 23 puntos de popular y 443 puntos porcentuales y 434 votos electorales. Consiguió 486 frente a 52 de Goodwater. Fue a raíz del afer Jenkins cuando los republicanos se plantearon, cuatro años más tarde, dar un campanazo en las elecciones de 1968, justo en el mes de octubre, viendo que ya estaban cerquita. Los demócratas se habían desgastado muchísimo en el segundo mandato de Johnson. Bueno, que oficialmente era el primero porque él había gobernado el último año que le pertenecía a Kennedy. Los republicanos, que estaban liderados por Nixon en aquel entonces, estaban convencidos de que Johnson planeaba anunciar un avance decisivo en la guerra de Vietnam, justo en el mes de octubre, con la idea de ayudar o empujar la candidatura de su vicepresidente, de Haver Humphrey, y que eso le permitiese derrotar a Nixon, que iba muy por encima en las encuestas. Vietnam era el tema fundamental, casi único, de aquella campaña electoral. Vietnam era en el 68 ya una ratonera en la que se habían metido los estadounidenses, había dividido al Partido Demócrata y además tenía completamente polarizado al país. Si los demócratas anunciaban algún tipo de avance, creían que los republicanos, los de Nixon, creían que Humphrey podía llegar a ganar. Así que el 31 de octubre los temores de Nixon y los suyos se hicieron realidad cuando Johnson anunció que habría un cese temporal de los bombardeos en Vietnam del Norte. Fue entonces cuando algunas personas relacionadas con la campaña de Nixon se pusieron en contacto en secreto con los vietnamitas del sur, a través de terceros, por supuesto, para impedir cualquier negociación de paz exitosa a principios de noviembre. Y al final Nixon ganó, pero ganó por poco, ganó por sólo siete décimas. En el colegio electoral se impuso más claramente 301 votos electorales frente a 191, es decir, 110 votos de ventaja, si no he hecho mal las cuentas, no está claro que esa victoria se debiese a la sorpresa de octubre. Pero creo que esta de 1968, esa campaña fundamental en la historia contemporánea estadounidense, es lo más cerca que se ha estado de una sorpresa de octubre. Eso sí, lo de sorpresa de octubre no se acuñó como tal hasta las elecciones de 1980. En estas elecciones se enfrentaban dos candidatos, el presidente Jimmy Carter, que había ganado las del 76 frente a Gerald Ford, y Ronald Reagan. Jimmy Carter buscaba la reelección y cerrar dos mandatos. Los demócratas habían perdido la Casa Blanca en el 68, la recuperaron tras el Watergate y un gobierno breve de Gerald Ford, que había sido el vicepresidente de Nixon, y pues consideraban que lo suyo era que estuviesen como mínimo dos mandatos. Y a eso iban, pero la cosa se complicó bastante para Carter. Era un presidente muy pusilánime en el aspecto exterior, y luego le pilló la segunda crisis del petróleo, la del año 1979. Y enfrente además tuvo la mala suerte de tener a alguien como Ronald Reagan, que era lo más parecido, una fuerza de la naturaleza, un tipo con un carisma descomunal. Se sospechaba en aquel entonces que Carter iba a llegar a algún tipo de acuerdo con los iraníes. Irán se acababa de producir en el 79 la Revolución Islámica, para la liberación de los rehenes de la embajada. Este es un caso que ha llevado, que ha dado pie incluso a películas algunas buenas, como Argo, por ejemplo. El equipo de Reagan sospechaba que eso podría darle la victoria a Carter. En el caso de que estaban los estadounidenses, muy afectados por la suerte que estaban corriendo sus compatriotas en Teherán, y veían que si esto le daba una buena solución a Carter, podría servirle para ganar, aunque fuese por poco. La cuestión es que Carter cerró ese acuerdo para la liberación de los rehenes. Pero la cuestión no era el acuerdo, sino ver descender por la escalerilla del avión en la base de Edwards o donde fuesen a los rehenes uno tras otro, y que eso ya, en 1980, la televisión era el dios absoluto. Verlos por televisión en horario de máxima audiencia. Eso no pudo disfrutarlo Carter, ya que no se pudo beneficiar de esa imagen, ya que perdió las elecciones, las perdió por nueve puntos, es decir, de forma contundente, y 440 votos en el colegio electoral. Son 489 frente a 49. Bien, quien se benefició de esa imagen fue Ronald Reagan poco después, ya convertido en presidente de Estados Unidos. Es poco probable que una diferencia tan brutal, es decir, estamos hablando de 440 votos en el colegio electoral, se debiese solo a la cuestión de los rehenes, sinceramente. La sorpresa de octubre en ese caso se quedó, bueno, en sorpresita, como mucho. Y ahora en el año 2000, internet había entrado dentro de la forma aparte del menú informativo en las elecciones, y en octubre de ese año, esto lo recordaréis muchos, yo lo recuerdo a la perfección, la del año 80 obviamente lo he tenido que estudiar, no lo recuerdo, pero esto del año 2000 sí que lo recuerdo. Se supo que el candidato republicano, George W. Bush, el hijo de George Bush, había sido detenido por conducir borracho muchos años antes, en el año 1976, cuando tenía 30 años. George Bush dejó un montón de problemas con el abuso de alcohol. Terminó ganando las elecciones Bush, pero terminó ganándolas por muy poco, concretamente por 5 votos electorales. Los que tengáis memoria lo recordaréis, aquel recuento infinito que se produjo en el estado de Florida. El voto popular, es decir, el voto a las urnas, lo perdió, sacó medio millón de votos menos que Al Gore, pero ganó el voto electoral. Y eso es lo que le permitió ser presidente durante ese primer mandato, hasta 2004, y luego ya el siguiente mandato, de 2004 a 2008, ese lo ganó sin problemas contra John Kerry a las elecciones de 2004. Si nos vamos a 2012, Barack Obama, esto también lo recuerda a la perfección, apareció en una sesión de fotos con el gobernador de Nueva Jersey, un republicano llamado Chris Christie, tras el huracán Sandy. Los republicanos te veían que aquello iba a reforzar de manera definitiva la posición de Obama frente a Mitt Romney, que era el candidato republicano. Pero de nuevo estamos en las mismas. Esa foto realmente no hizo gran cosa. Lo que daban las encuestas fue más o menos lo que sucedió. Romney perdió por cuatro puntos y más de 100 votos electorales. Si nos vamos a 2016, más cerca todavía, hace sólo ocho años, recordaremos que aquella campaña, esa fue la primera campaña de Estados Unidos que seguí yo aquí desde la contracrónica, fue una campaña cara de perro. De un lado Donald Trump y del otro Hillary Clinton. Iban bastante igualados, aunque Clinton tenía una ligera ventaja. Pues bien, cuando sólo quedaban 10 días para las elecciones, el director del FBI, James Comey, en aquel entonces envió un mensaje al Congreso en el que revelaba que el FBI estaba reabriendo la investigación sobre los correos, el servidor de correo electrónico de Hillary Clinton, basándose en una serie de materiales que acababan de descubrir. Aquella, recordaremos, fue una campaña muy tremendamente sucia, con un mes de octubre muy movido, tanto para Hillary Clinton como para Donald Trump. Las elecciones, como bien sabemos, las terminó ganando Donald Trump, gracias al voto electoral. Consiguió 304 votos frente a 227 de Hillary Clinton. Pero en el voto popular, como había sucedido entre Al Gore y Bush, ganó Clinton sin demasiados problemas. Obtuvo 66 millones de votos, el 48,2%, frente a los casi 63 millones de votos de Trump y que se corresponden con el 46,1%. No sabemos hasta qué punto aquellas revelaciones durante el mes de octubre influyeron en el ánimo del votante, en el voto, en definitiva. Seguramente, esto ya es una opinión mía, seguramente no demasiado. En resumen, ¿qué es habitual que muchos se planteen si esto de las sorpresas de octubre tiene verdadera importancia sobre el resultado final? Yo soy el primero que me lo planteo y creo, sinceramente, que tiene que ser una sorpresa completamente anormal. Es decir, una declaración de guerra, poco más. Tiene que ser algo realmente gordo o un error fatal que cometa uno de los candidatos. He dado un pequeño repaso por la historia electoral de Estados Unidos, porque cuando uno sabe historia y estudia lo que ha pasado antes, cuesta mucho menos entender lo que pasa ahora. Os he contado algunas de las sorpresas de octubre o sorpresitas de octubre pasadas. Yo, como habéis podido ver, creo que es cuestionable que influyesen, salvando quizá la de 1968, que cualquiera de las otras influyesen en las elecciones. Eso sí, este año hay una salvedad. Los candidatos están realmente empatados. De hecho, la distancia entre ambos es menos que pequeña, es minúscula. Estas elecciones tienen, además, una naturaleza un tanto peculiar. Tenemos un candidato, que es Kamala Harris, que entró en Liza hace muy poco tiempo, hace solo tres meses. Os decía antes que la campaña electoral había empezado en Iowa en el mes de enero, pero no propiamente, porque empezó la campaña electoral entre primero las primarias, pero se veía que descollaban ya dos candidatos. Uno era Biden, que estaba claro que se iba a presentar, porque además apenas tenía contrincantes dentro del Partido Demócrata y los que se presentaron no tenían mucha entidad. Y luego, por otro lado, Trump, que es cierto que tuvo que pelearse bien, además, en las primarias, pero al final las ganó con una contundencia tremenda. Vamos, que ya desde enero se sabía que podían ser, y los encuestadores siempre preguntaban, Trump o Biden, Biden o Trump. Pero es que Biden ya no está. Biden no está desde el mes de julio, tras aquel debate que se celebró, si mal no recuerdo, el 28 de junio. Y entró, a finales de ese mes, de julio, entró una nueva candidata, que era su vicepresidenta. Ya había sido elegida como compañera de fórmula, pero ya ha participado muy poco en la campaña electoral. Luego hay otro elemento fundamental, que ya se dio en las elecciones de 2016 y, sobre todo, en las del año 2020, que son los famosos estados clave, estos swing states o estados péndulo, de los que os hablaba al principio. En tanto que la elección del presidente de Estados Unidos es indirecta, cuando los candidatos van muy empatados, no importa demasiado el voto popular. Eso importa muy poco. Ya hemos visto cómo Al Gore y Bush terminó gobernando. Bush, a pesar de haber perdido el voto popular. O el caso de Hillary Clinton y Donald Trump. Gobernó Donald Trump, a pesar de haber perdido el voto popular. Hay que fijarse en el voto electoral. Hay un puñado de votos en uno o en dos de los estados clave. Pueden cambiar el curso de los acontecimientos. Y, de hecho, lo han cambiado. En estos estados también hay un empate técnico. Y esto complica todavía más las cosas. El hecho es que, a pesar de toda la inestabilidad interna y externa de los últimos meses, lo notable es que las elecciones están ahora exactamente donde los sondeos habían predicho que estarían. Es decir, divididas de forma más o menos uniforme en la mayoría de estados clave. Este empate no se ha deshecho ni con un intento de asesinato. Bueno, tres intentos de asesinato, aunque uno de ellos especialmente visible, que fue el de Pensilvania, ni con dos debates, el de Biden frente a Trump en junio y el que tuvieron Harris y Trump el mes pasado, en septiembre. El primero lo ganó Trump y el segundo lo ganó Kamala Harris. Bueno, hasta en eso han quedado empatados. Respecto al intento de asesinato de Trump en el mes de julio, eso empujó su esperanza de voto, su expectativa de voto hacia arriba. Pero tan pronto como los demócratas reaccionaron y eligieron a un nuevo candidato, regresó de nuevo el empate. Es decir, que acontecimientos realmente importantes, como el intento de asesinato de Trump en Pensilvania en el mes de julio, cambian de forma drástica la situación en las encuestas. Pero ya veremos, pero no durante mucho tiempo, ya veremos cómo se queda la cosa en el mes de noviembre, el día 5. Algo parecido a lo que sucedió en 2020 con la pandemia, que en aquel momento estaba muy presente y que decían que iba a tener una influencia directa, pero que no incidió de forma decisiva luego en los resultados electorales. Al final aquellas elecciones las decidieron unos cuantos votos de esos estados clave. Es evidente que sí pueden producirse acontecimientos que cambien de forma sustancial la esperanza de voto. Faltan tres semanas para las elecciones y en una campaña tan riñida como esta, tres semanas es una eternidad. Pero no olvidemos que esta campaña ha sobrevivido a muchas conmociones ya. Tenemos lo del asesinato, los tres intentos de asesinato, un cambio de candidato a sólo cuatro meses de la jornada electoral y una guerra en Oriente Medio que no ha hecho más que complicarse en los últimos meses. No sé qué más puede suceder de lo que ya ha sucedido sin que eso haya alterado sustancialmente el curso de las encuestas. Kamala Harris en estos momentos lleva una ventaja de alrededor de entre dos y tres puntos en todo el país. En voto popular. Aunque probablemente se enfrentará una desventaja en el colegio electoral como le ocurrió ya a Hillary Clinton. En este punto habría que ir estado a estado. No son muchos, eso sí. Pero en todos los números de ambos candidatos son muy ajustados. Los estados clave en estas elecciones, los swing states, son siete. A esos son los que hay que prestar atención. Los estados son los siguientes. Arizona, que tiene 11 votos electorales y que en 2020 se lo llevó Biden por 10.000 votos, sólo 10.000 votos. Georgia, que tiene 11 votos electorales y que en 2020 ganó Biden por 13.000 votos. Michigan, que tiene 15 votos electorales y que en 2020 ganó Biden por 150.000 votos. Ahí la distancia fue algo mayor. Nevada, que tiene 6 votos electorales y que en 2020 ganó Biden por 34.000 votos. Carolina del Norte, que tiene 16 votos electorales y que en 2020 ganó Biden por 74.000 votos. Pennsylvania, que tiene 19 votos electorales y que en 2020 se lo llevó Biden por 82.000 votos. Y ya por último, Wisconsin, que tiene 10 votos electorales y que en 2020 ganó Biden por sólo 21.000 votos. Bien, son estos estados los que tienen la llave de la Casa Blanca. Especialmente los que más votos electorales poseen, como Pensilvania, Carolina del Norte, Michigan o Georgia. Hay eventos que podrían alterar este equilibrio tan delicado. Se me ocurren pocos, pero algo así como una escalada sin control en Oriente Medio, quizá de algún huracán inoportuno en el sur o los problemas legales de Trump. Pero el margen es tan pequeño que la elección también podría depender de un simple error en las encuestas. Pero claro, nadie sabe a quién beneficiaría, a quién podría beneficiarse de ese error. Resumiendo, que a día 15 de octubre, que es el día en el que nos encontramos hoy, es completamente imposible predecir quién será el próximo presidente de Estados Unidos. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con David, que nos habla del movimiento que ha hecho José Luis Ábalos de pedir al tribunal testificar voluntariamente. Esto me lo preguntaba yo en el directo, que un directo que hice en Twitch la semana pasada, porque todo indica que Ábalos va a ser imputado en breve. Pues bien, David, que es fiscal, nos explica la razón. Hola, Fernando, buenas tardes. Te mando este audio en relación con el directo que hiciste ayer sobre Ábalos, sobre si cantaría o no. Y comentabas que no entendías muy bien la maniobra que había sido, o la motivación, mejor dicho, del ministro de Ábalos, exministro, para solicitar declarar en calidad de testigo, viéndose ya una más que probable imputación, hoy en día recordemos que ya no es imputación, sino investigación, en este caso, en esta trama que se llama la trama Coldo. Y honestamente yo creo que es más una maniobra de lavado de imagen que otra cosa. Me explico. A efectos procesales, como bien habéis comentado en el directo, pues obviamente cuando declaras en calidad de testigo, pues tienes obligación de decir verdad, no puedes mentir, no puedes eludir ciertas respuestas, etcétera, ¿no? Porque podría llegar a considerarse que estás ocultando información, que estás de alguna manera prestando un falso testimonio. Entonces existe una obligación de declarar y de decir la verdad. Tampoco hay una maniobra defensiva en el sentido de decir, bueno, si declaro como testigo, pues ya me evito que me investiguen y demás. No es así. Es decir, uno puede pasar de la condición de testigo a la condición de investigado siempre y cuando lo solicite el ministerio fiscal o las acusaciones debidamente personadas en el procedimiento. Bien. Que es muy probable que esto suceda así. Entonces yo lo que creo es que aquí hay una maniobra más bien de lavado de imagen. Decir, oiga, yo no tengo nada que ocultar. Yo voluntariamente me presté a declarar como testigo y luego me han investigado. Pues bueno, pues veremos a ver, ¿no? Y esto entiendo que reforzaría este discurso del lawfare, de la mafia con togas y todas estas expresiones que estamos ya desgraciadamente acostumbrados a oír en contra de mis compañeros en la carrera judicial, en la carrera fiscal, etcétera. En este sentido, yo creo que sabiéndose ya que va a ser investigado en breve, pues prefiere adelantarse y luego decir, pues que incluso yendo a declarar como testigo de manera voluntaria, se encuentra con que lo siguen investigando y quieren ir a por él, etcétera, etcétera. Y no hay más explicación. Quizá puede ser una especie de maniobra dilatoria para de alguna manera retrasar un poco más su posible investigación y también la de otros miembros de esta presunta trama de corrupción. Bueno, podría ser que esto también demorase de alguna manera el procedimiento, aunque el hecho de que al señor Avalos se le llame a declarar como testigo no impide, no es obvio para practicar otras diligencias de forma paralela. Entonces, esa demora yo creo que tampoco sería tan significativa y desde luego estoy convencido, prácticamente convencido de que aquí lo que subyace es esta maniobra de lavado de cara. De todas maneras, veremos a ver cómo termina todo este proceso que se antoja largo, desde luego. Y bueno, aquí seguimos expectantes y atentos a lo que nos vayas a contar. Un saludo para ti y para todos los contrascuchas en este día nuestro de nuestra patria, de España. Un saludo. Pues muchas gracias, David, por la aclaración. Lo que preguntaba el otro día en el directo era si había algún abogado en la sala, ¿lo recordarás? Para que me ilustrase al respecto. Y resulta que no solo tenía un abogado, sino un fiscal que se ha tomado el trabajo de prepararnos una nota de voz para que todos nos enteremos. Hablándolo el otro día al día siguiente, de hecho, con un abogado amigo mío, me dijo que lo más probable es que se tratase de pura estrategia defensa. Es decir, lo que nos has venido tú a contar. Quiere mostrarse colaborador con la justicia y a de paso dilatar un poco el proceso. La justicia, como bien sabemos, de naturaleza es lenta. Y ojo, algo lenta siempre debe de ser para que se aborden los casos de manera pausada y bien informada. El problema en España es que a veces es demasiado lenta. En este caso, al ser tan complejo, tan delicado políticamente e involucrar a tanta gente, pues se promete interminable. Esto obviamente beneficia a los que si puede dilatarlo un poco más, pues mejor para él. De todas maneras, si testifica antes de ser imputado, tendrá que decir la verdad o al menos no podrá contradecirse con lo que diga una vez esté imputado. Es decir, que o miente como testigo, o dice la verdad y arrastra con esa verdad a quien tenga que arrastrar, ya en su condición de imputado. La maniobra le puede salir bien o le puede salir mal. Si realmente es inocente, que es lo que se le debe presumir, no debería temer nada. Pero es que hay demasiados indicios que le apuntan. Desde hace meses no hay semanas en informaciones que señalen a Ábalos directamente de forma incriminatoria. La mayor parte de esas informaciones no han tenido por ahora una respuesta satisfactoria, sino muchos cambios de opinión y de parecer. Recordemos que Ábalos empezó negándolo todo. Hablaba de Kuldo García Izaguirre como un colaborador suyo que había actuado por su cuenta. Luego ya se ha dedicado a salir por televisión, por lo general en el programa de Risto Mejide, que deben de tener amistad, dando las explicaciones pertinentes e improvisando a menudo. No sé yo hasta qué punto esa actividad televisiva tan febril le va a venir bien, desde el punto de vista de la defensa. Lo que parece claro a estas alturas es que su partido ya le ha dejado caer, ya por completo, y se ha colocado en modo de control de daños. Es decir, que asumen cierto estrofo, pero quieren limitarlo lo más posible para evitar que alcance a la presidencia del gobierno, es decir, a Pedro Sánchez. A partir de ahí ya, pues son todo puras especulaciones. No sabemos, como decía el otro en el directo, hasta dónde llega la madriguera del conejo. Tampoco sabemos las pruebas de las que podría disponer Ábalos para incriminar a otras personas o para exculparse él. Lo que sí sabemos, por el modo en el que está tratando esto su propio partido, es que se ha convertido en un auténtico apestado. Parece ser que es el elegido para comerse todo el marrón. Una especie de víctima sacrificial para purgar este y otros casos de corrupción. Algo parecido a lo que se hizo en el PP en su momento con Luis Bárcenas. Bueno, Bárcenas intentó arrastrar a otros, pero no lo consiguió. Porque aparte de decir algo, necesitas probar ese algo. Bien, seguimos con Francisco, que a raíz de la festividad del 12 de octubre ha decidido explicar a su hijo el descubrimiento de América y contárselo. En circunstancias normales eso no hubiera hecho falta, pero al parecer ahora los niños, o algunos niños, no se lo cuentan en el colegio. Hola, Fernando. Le he explicado a mi hijo el descubrimiento de América, que mi hijo tiene 10 años y no le han explicado cómo se descubrió América en el colegio, ni por el 12 de octubre, ni este año, ni el anterior. Yo no entiendo por qué. Porque la verdad es que el niño se ha puesto con los ojos como plato. Solo hace falta explicarle más o menos la aventura que fue. Es que es algo fácilmente describible. Y bueno, se ha quedado alucinado. Pero bueno, contándole todo esto y lo aventurado que era irse a este océano desconocido para encontrar una ruta para las especies y todo lo demás, pues me he dado cuenta de que quería compararlo con otras situaciones en las que pasara lo mismo. Para que viera que era muy, muy arriesgado. Es decir, que le pidieran ayuda a unos reyes para hacer sus nuevas travesías y que les prometieran y que nunca volvieran. Y claro, me he dado cuenta que tenemos un sesgo de supervivencia muy grande con este tema y que no sé de expediciones que fueran a un rey y le dijeron, oye, mira, pues tengo un camino, no sé, no a América, pero no a la India, pero a lo mejor para ir a no sé dónde. Y que nunca volvieran. Y supongo que existe, pero yo no tengo ni idea, pero estoy casi seguro de que tú sí. Muchísimas gracias y si lo encuentras bien y si no lo encuentras, yo creo que puede ser interesante saber de esto. Muchas gracias, Fernando, por tu programa y un abrazo a todos los contraescuchas y contrahistoria escucha, o como se diga. Me sorprende esto que me cuentas, Francisco, esto de que a los niños no les expliquen el descubrimiento de América. A mí me lo explicaron con todo lujo de detalles cuando fui al colegio y te puedo asegurar que en eso, concretamente en eso, sí que todos prestábamos atención porque la historia es fabulosa. La diferencia, quizá, es que en aquel entonces, claro, a mí esto me lo explicaron en los años 80 del siglo pasado, en aquella época no había tanta moralina en la enseñanza de historia como la que hay ahora. Es decir, que todo se interpreta ahora siempre en clave moral todos los acontecimientos históricos, por muy lejanos que estén. Bueno, hace no mucho, en un libro escolar, la parte en la que contaba la construcción de las pirámides de Egipto, pues una parte importante de esa explicación era cómo las habían levantado esclavos y lo mal que vivían esos esclavos. Pero eso no es compatible con las evidencias arqueológicas. Las pirámides las construyeron trabajadores libres que vivían empoblados junto a la pirámide. Todo eso se ha podido excavar en las últimas décadas y se ha llegado a tener una idea bastante precisa de cómo vivían aquellos trabajadores. En su mayor parte eran simples agricultores que durante la inundación anual del Nilo quedaban libres de sus labores en el campo y entonces pues eran reclutados para trabajar en las obras del faraón, entre ellos pues las pirámides. A cambio reciben un salario, naturalmente, alimentación y alojamiento. Pero a pesar de eso, el mito este de los esclavos en las pirámides de Egipto se perpetúa generación tras generación. En la antigüedad es cierto que la esclavitud era algo muy habitual, pero concretamente esas pirámides no las construyeron esclavos. Pero bueno, ya sabes que la aproximación moral y presentista a los hechos del pasado es la nota común en la enseñanza de la historia desde hace mucho tiempo. Algo como el descubrimiento de América no iba a ser menos. Curiosamente, con los viajes de Vasco de Gama hacia la India no hay ese sesgo. Quizá porque se interpreta que Vasco de Gama no invadió la India después de llegar. Extremo que es falso, porque los portugueses se expandieron a lo largo de los siguientes años por todo el océano Índico, guerreando contra las poblaciones del lugar y estableciendo puestos de comercio. Por las malas, además, no es que llegasen allí. No, 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 no. En la propia India utilizaron la fuerza de la que disponían. Lo que no construyeron fue un imperio tan extenso como el que levantaron los españoles primero en las Antillas y luego en el continente americano. Quizá por eso mismo se pasa por encima del descubrimiento de América, cuyo viaje por sí mismo es fascinante. Respecto a lo que comentas de esos marineros que salían hacia lo desconocido y nunca más se sabía de ellos, a ver, era algo relativamente habitual en los puertos. Están todos, tanto los del Mediterráneo como los del Atlántico. Los del Atlántico más porque es que esos se enfrentaban realmente a lo desconocido. Tomaban todas las precauciones posibles, pero a veces se los llevaba por delante una tempestad, por ejemplo. De cualquier modo, lo habitual en tiempos históricos era que cuando un barco abandonaba un puerto sabían, todos los que estaban a bordo, que había una posibilidad, dependiendo del mar en el que estuviese y de la situación política del momento, una posibilidad mayor o menor de que nunca regresasen de ese viaje. Podían encontrarse con un temporal que enviase el barco a pique o con piratas que les asesinasen en alta mar. Bueno, esta fue en última instancia la razón por la que se inventaron los seguros. Los primeros seguros de la historia iban dirigidos a asegurar los navíos y sus cargas. En fin, ya se sabe que el seguro es una especie de vacuna contra la incertidumbre y había pocas cosas más inciertas que hacerse a la mar. Bueno, de ahí el dicho este de que en 13 y en martes ni te cases ni te embarques, pues viene precisamente de ahí. Bien, vamos ahora con Jacobo, que ha escuchado el programa que hice con Manuel Burón el viernes pasado en la Contrahistoria y que nos recuerda que es más propio decir Hispanoamérica que Latinoamérica. Buenas noches, Fernando. Acabo de escuchar la Contrahistoria de hoy, día 11 de octubre del año 2024, de España-México y los conflictos diplomáticos que han surgido a raíz de la nueva presidenta de México, la señora Seinborn y su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. Y con relación al mismo, simplemente hace una matización a los comentarios que ha hecho tu invitado, que se refiere constantemente a Hispanoamérica como América Latina. Y si nos gusta algo de la historia, y a mí personalmente si algo me gusta de la historia, es llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Y si las cosas por su nombre es Hispanoamérica y no le quiero comprar la leyenda negra de América Latina, que es una cosa que se inventa Napoleón III, pues llamemos bien a las cosas por su nombre. Yo sé que a veces por historiografía, pues tú compras, por ejemplo, que se diga Imperio Bizantino en vez de Imperio Romano de Oriente por economía de lenguaje. Pero entre decir Hispanoamérica y América Latina, pues hasta Hispanoamérica es más rápido, ¿no? Y a raíz de esto se me han ocurrido dos cosas. Bueno, una, recomendar la película de Hispanoamérica Canto de Vida y Esperanza, saber tu opinión, por cierto, estaría bien. Y hacer contrahistorias, o si para hacer una contrahistoria es demasiado larga, ¿qué podrías hacer sobre los birrinatos? Con las colaboraciones, pues por ejemplo, se me viene a la cabeza de Rafael Aita en Perú, que recientemente ha hecho un libro muy interesante que le he leído, que son los incas del birrinato. O en México, Juan Manuel Zunzunegui, que tiene varias publicaciones. Yo solamente le he leído a la de Cortés, pero sé que tiene varias y le he escuchado mucho por YouTube, ¿no? Estaría bastante bien. Y yo les he escuchado mucho al respecto, por ejemplo, al tema de hoy, ¿no? Y luego ya también otras contrahistorias relacionadas también con la época del birrinal, ¿no? Pues me vienen, pues incluso, no te he escuchado todavía ninguna contrahistoria de la primera vuelta al mundo, o del tornaviaje de Fran y Andrés Duraneta, y me viene a la cabeza, pues eso, que al principio tenías unas... Bueno, sigues teniendo para mí las contrahistorias que haces tú solo, las mejores, sin duda, las de Garín, pero yo me viene a la cabeza, pues las que ya has hecho del tesoro de Indias, la de la conquista de Guatemala, en fin, que estaban muy chulas y podías tirar por ahí para completar. Evidentemente, sugerencias, tú decides. Es tu canal, ¿vale? Simplemente un saludo. Este debate terminológico lo hemos tenido varias veces en la contrarréplica, Jacobo, generalmente en la de los domingos. A ver, yo soy más partidario de decir Hispanoamérica porque me parece más preciso, al menos cuando me refiero a los países de habla hispana, que no son necesariamente los de habla española o castellana, sino aquellos países de América cuya lengua principal, a veces la única, proviene de la península ibérica, es decir, de la antigua Hispania, que compartían lo que hoy es España y lo que hoy es Portugal. Y Hispanoamérica, por lo tanto, pues lo formaría prácticamente toda Centroamérica, con la excepción de Belice, toda Sudamérica, con la excepción de Surinam y las Guayanas y algunos países del Caribe, como Cuba, la República Dominicana o Puerto Rico. Lo de Latinoamérica ya lo he explicado en alguna ocasión, que no es muy preciso, porque si tomamos Latinoamérica, en aquellos países donde se habla una lengua procedente del latín, pues tendríamos los países en los que se habla español, los que se habla portugués y los que se habla francés. Y habría, por lo tanto, que sumar Haití, correcto. Pero también la provincia canadiense de Quebec. Y a nadie se le ocurriría incluir Quebec dentro de Latinoamérica. Esa es la razón por la que yo evito utilizar ese término, aunque algunas veces sí que lo empleo. No muy habitualmente, eso es cierto. Pero bueno, el término está ahí y lo entendemos todos. Bien, pues vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla del hombre que siempre estuvo allí. Es decir, de Víctor de Aldama. Víctor tiene dinero, no tiene un currículo o una trayectoria profesional que lo justifique. Y sí una actividad de mediador que lo explica todo si se tratase de primero tentar a codiciosos y morales con dinero o poder, con fortunas, y después sujetarlos con su silencio. Víctor, el Vivales, fue encontrando corruptibles a su paso y en el gobierno más de los que se pueden manejar. Cuando se disipe la homareda de esta vorágine de perversiones y coimas, veremos quiénes quedan libres y de entre ellos quiénes impolutos. Un cura saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la Contracrónica de hoy, 15 de octubre, mañana 16 y estará de vuelta. Hasta mañana.